En Sevilla han detenido a cuatro menores de edad la Policía Nacional por haber asesinado a una mujer, a una anciana de 78 años. Lo que llama la atención es que uno de esos menores es su propio nieto. Y al parecer el motivo era robarle, robarle la pensión, robarle unas joyas. El nieto en más de una ocasión ya le había pedido dinero a la mujer. Había veces que se los daba, otras veces que no, entre otras cosas porque tampoco disponía de mucho dinero la pobre mujer, Rosario, que así se llamaba. Y en una de estas veces el nieto llama a la puerta, le abre, hace pasar a tres amigos suyos encapuchados y le asestan nada más y nada menos que 47 puñaladas a la abuela. Han sido los cuatro detenidos. Nos está escuchando Carlos Capa para comentarnos este tema. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llama la atención ya no solo que el crimen, además de que hay un crimen con un ensayamiento de matar a una anciana con 47 puñaladas, que sean todos menores y que además uno de los menores sea el nieto de la mujer. Sí, bueno, realmente es un caso dramático y llamativo porque coinciden esas dos cosas, esos dos extremos de la vida. El de los menores de edad y de alguien que ya está al final de su vida, en ese periodo de ancianidad en el que todos deseamos tener un poco de tranquilidad. Creo que por las informaciones que hemos podido recabar encontramos un cierto elemento de situación familiar complicada o desestructurada, en el que esas abuelas a las que poco se reconoce siempre han querido mantener la familia, mantener un hilo, una conexión. En fin, una ayuda también y, bueno, pues la verdad que sin poderlo afirmar, porque todavía no está confirmado, bueno, pues que sea un elemento delincuencial relacionado con el tráfico o el consumo de sustancias de pacientes o de drogas, bueno, pues al final han acabado en este trágico suceso. Porque, Carlos, tampoco creo que estemos hablando de mucho dinero. ¿Cuánto le pudieron robar a la mujer, a Rosario? ¿Qué joyas podría tener guardadas en su casa y cuánto dinero en efectivo podría tener esta mujer? Pues probablemente muy poco. Todavía no sabemos de la instrucción del contrato. Pero, bueno, en fin, una vida no tiene precio. Partiendo de esa circunstancia, la realidad es que nos encontramos con un entorno social, económico, familiar, pues humilde, por decirlo de alguna manera. Y que no es un crimen en el que la cantidad del botín justifique, si en ningún caso está justificado, lógicamente, pero bueno, pueda tener un cierto motivo, ¿no? Pues probablemente pequeñas cantidades para hacer, bueno, pues pequeños consumos. Carlos Capa, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Este individuo al que ha sido detenido, el nieto, además, llegó a mandar mensajes amenazantes a sus compañeros para decirles, si nos cogen, si nos cogen, tenéis que decir esto, esto y esto para salir indemnes. Y si no les amenazaba, incluso de muerte. Rosario, pues normal, a veces le daba dinero, a veces no le daba dinero, él se enfadaba, llegó incluso a amenazarla en alguna ocasión y esta vez cumplió esas amenazas asesinando a la abuela, repito, por no mucho dinero. Me imagino, se presupone que el tema de las drogas es el trasfondo que hay en todo esto. Incluso este chaval, menor de edad, después del crimen, llama a sus compinches para advertirles y decirles cuál es la versión que tienen que dar si les detiene la policía o si no, que puede tomar represalias graves contra ellos. Es decir, les amenaza para que todos tengan la misma versión de los hechos. ¿Qué responsabilidad tienen los cuatro, pero especialmente el nieto? ¿Tiene una responsabilidad mayor que el resto o no? Bueno, la verdad es que al ser menor, la pena máxima serán ocho años, teniendo en cuenta que estamos hablando de un asesinato, con todas las responsabilidades, nunca va a poder superar eso. Sí que la tiene. ¿Ocho años en un centro de menores? Sí, en un centro de menores que es, no se puede decir que es una prisión. No, es un centro de incumplimiento de menores en virtud de... Pero en régimen cerrado, ¿no? Sí, porque tenemos los tres, el régimen cerrado, en abierto y en semiabierto. Pero en este caso, previsiblemente, es el delito más grave del régimen cerrado. Claro que la tiene, porque él además tiene el agravante del parentesco. Estamos hablando de su abuela. Y probablemente todos... Perdóname, el agravante del parentesco le va a dar igual, van a ser ocho años igual. Como máximo. Pero es que tiene atenuantes también, o puede tenerlos, importantes. Y los atenuantes tienen un elemento multiplicador cuando es una persona joven. Probablemente, por lo que dice la noticia, probablemente fuera una persona que estuviera en el mundo de la droga y pueda acreditar que en el momento de suceder los hechos estuviera pasando el síndrome de extinencia y eso es un atenuante de mucha envergadura. De mucha envergadura. Eso puede rebajar hasta dos grados la pena. Yo pienso que... Hoy te has vestido con la... De defensa. Con la esta de defensa. Y ahí lo tienes claro que no sale. Sí. Comentábamos que este era un crimen típico de los años 80. Familia desestructurada, personas que están en el mundo de la droga. Droga. Sí, eso ahora casi no se da, pero entonces la heroína... Vanda con cuatro amigos. Eso es. En la zona de las deprimidas de las ciudades, en el extra radio. Yo conocí y llevé algún caso de estos, además en la localidad de Tarancón, que recuerdo que fue un nieto a su propia abuela también y que también fue por motivo de las drogas. Es decir, es una víctima desestructurada, muy peligrosa, en una situación familiar y social, como una bomba explosiva, hasta el punto de que fíjate lo que ha hecho. ¿A quién no podría matar un chaval así con esas posibilidades, esas capacidades, esas limitaciones, esos problemas que ha llegado a matar a su abuela? Que es una de las cosas que me llama la atención. Con 47 puñaladas. Y a implicar a otros, que son responsables por mucho que este les presionara. Porque este les presionaba, pero no es... Y ahora hay que saber determinar, Pablo, hay que saber determinar, o es posible determinar, quién es el que ejecuta el crimen. Es decir, ¿quién da esas puñaladas? Porque me imagino que aunque entren los cuatro en la casa, no tendrá la misma responsabilidad el que asesta las puñaladas y el que no las asesta. El que no asesta esas. Efectivamente no tienen la misma responsabilidad. Y para eso están nuestros compañeros de los grupos de investigación, que tomarán declaraciones como investigados a estos cuatro presuntos autores de este asesinato. Y seguramente nuestros compañeros, como han hecho ya en infinidad de ocasiones, lleguen a reconstruir los hechos de manera clara y sepan realmente quién ha sido el autor material o quiénes han sido los autores materiales, quiénes, pues los cooperadores necesarios en este caso, a lo mejor sujetando a la víctima además, que al final, efectivamente, al final la responsabilidad será la misma. Pero sobre todo, y como bien has comentado, el detalle de esas coacciones por parte del nieto al resto de menores que actuaron, decís esto o si no voy a tomar represalias. Eso para mí cabrían ahí también esas coacciones que pese a que hubiesen sido autores del mismo hecho, cabe... Es difícil que se fueran de tanta intensidad como para que quedaran obligados a hacer lo que hicieron. Pero vamos, que cuando es una actuación conjunta y se reparten los papeles, aunque los demás miren, solamente el hecho de estar allí, tienen todos la misma... Pero uno no puede decir, oiga, yo solo iba a robar, no quería matar a la mujer en ningún caso. Si quedara demostrado. Solo iba a robar, nada más. Si quedara demostrado. Y el tarao este de repente salía ahí apuñalada, yo no quería hacer eso, ¿no? Si los mensajes dijeran eso que tú dices, es verdad, que no parece que sea la idea, si los mensajes dijeran, oye, mira, es que nosotros no veníamos a esto. Y él fue el que se volvió loco, ahí, entre comillas, con el apuñalamiento, pero que los otros se quedaron bloqueados, es decir, no lo evitaron, no se lo impidieron, que eso es importante, pero a lo mejor tampoco participaron, ni tenían pensado participar, cuidado, entonces podrían quedar al margen de esa responsabilidad del asesinato. Pero en principio es una actuación conjunta, como cuando se va a robar un banco, el que entra en el banco, el que espera en el coche. Exacto. Sí, bueno, pero es un plan ya preconcebido en el que toda la banda va a robar un banco y cada uno tiene un rol. Y si hay un muerto, todos pagan por él. Todos pagan por el muerto. Exacto, porque se han repartido los labores en una estructura organizada y sabían a lo que iban, y sabían que había riesgo de que hubiera que, yo no sé. Y además aquí nos encontramos dentro de lo que sería la figura, desde el cooperador necesario, la organización criminal, que entraríamos dentro de nuestro código penal 550, porque claro, no lo sabemos en este momento en qué grado han participado. Pero bueno, yo entendería que habría desde el cooperador necesario, que es para la comisión de este asesinato, o incluso quedaría aprobada la organización criminal. Yo creo que no. Porque es un hecho solo. Claro, sí, pero si se han cometido más, y si han hecho algo más. Si tienen una estructura para decir, primero nos cargamos a mi abuela, luego vamos a la señora de no sé cuánto, es que es una vecina también vulnerable porque tiene 90 años, y luego vamos a por tu tío que está... O con anterioridad se han cometido robos, o se han cometido cualquier... Aunque no los hayan cometido, pero si la estructura o la organización o las conversaciones eran para hacerlo de una forma relativamente estable, o sea, no para un hecho aislado, sí pueden tener una organización criminal, pero no porque se pongan de acuerdo para este caso. Ahí habría que dar, probar los hechos en concreto para llegar a cualquiera de estas dos figuras, desde el cooperador necesario a la organización criminal. Y el cooperador necesario... Sí, media, media... Yo no veo el cooperador necesario porque es el nieto, seguramente que él tiene acceso. El cooperador necesario es aquel sin cuya participación no se puede llevar a cabo el delito. En este caso sería, si hubiesen sido los tres menores los que matan a la abuela, él sí sería el cooperador. Porque es el que ha abierto la puerta, el que ha llamado, el que gracias a él... Por eso diseccionando la participación de ellos entraríamos en esas figuras. Pero él solo lo podría haber hecho en principio, parece que sí, porque bueno, en la indefensión, el cuchillo, las llaves, el acceso, la confianza, o sabes que cuando... Media confianza, engaño... Porque cuando Patrick llega a la casa de Pioz para... En el tema del crimen de Pioz para llevar a cabo, es familia... Y por eso le va a ver en la puerta y... Y lleva las pistas. Claro. Entonces genera confianza y nadie se pone a la defensiva. Exacto. En la circunstancia que es la previa a la levosía. A la previa a la levosía. A la levosía. Y a continuación, cuando la persona está indefensa, porque no tiene ningún motivo para sospechar, es cuando tú sacas el cuchillo, como harían seguramente estos chicos con la abuela y... ¿La defensa conjunta o cada uno con su...? Depende de estos datos que estamos hablando, pero probablemente los otros creo que tendrían que procurar luchar por separarse. No les va a ser fácil. Y porque esto no funciona como muchas veces en las películas que dicen, pues esto te lo comes tú, esto me lo como yo. No. A la policía le dices eso y eso no cuela. Dice, no, esto es este como qué, yo como lo asumo... Aquí pueden hasta reparto de responsabilidades y entonces ahí entraríamos dentro de ver qué es lo que ha pasado. No, no, que ha hecho esto. Aunque tú lo digas, aunque entre ellos se pongan de acuerdo para atribuir la responsabilidad, si luego la policía en su investigación determina... Efectivamente. Que hay cooperación. Exacto. Las responsabilidades figuran en el atestado y la responsabilidad es conjunta. Esa que eso es.